Nadie, nadie, quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Sabes que dejes de mirarme, burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Dum, 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 dum. Seré la nube sola en mi tradera, seré su querido verde, serás hombre en mi vital. Y si ves que mi verde se quema Llora, llora esa pena Y el verde nuevo se hará Y que no te vayas un fabrero Detrás de aquella bandada A esa bache hacia el final Quiero ser también dueña del cielo Y un pinal, pero es preciso Que me enseñes a volar A este sol cercano en la vista Hasta en el recuerdo leño Que maté en mi interior No quiero tener más noches y días Ni poder tan solo en sueños Despertarme con tu amor Que tengamos poder de los nuestros Que enverguen nuestros nombres Y mucha sombra puede ser Y cuando lleguemos a la tierra Únete conmigo en sabias Y así haremos sombra igual Y que no te vayas un fabrero Detrás de aquella bandada A esa bache hacia el final Y que no te vayas un fabrero Detrás de aquella bandada Detrás de aquella bandada A esa bache hacia el final Quieres ser también dueña del cielo Y un pinal, pero es preciso Que me enseñes a volar Y que no te vayas un fabrero Y que no te vayas un fabrero Y que no te vayas un fabrero Y que no te vayas un fabrero